Conferencia Big Ten Bronny James realizó visita oficial a Ohio State, llevando el delerio al estadio de fútbol americano. No se ha comprometido todavía, pero coge buen color para llevárselo para los de Ohio. Bronny disputará este año su última temporada de instituto, tendrá que elegir entre las universidades o irá a la heli. En Ohio cuenta con muchas probabilidades de contar con él el próximo año. Terribles noticias para Esther Michigan, después de lograr su transfer desde Memphis a Money Base, la que fue hace dos años la mayor estrella de instituto, así ha arrestado por llevar una pistola oculta en su coche en un control rutinario a dos millas de la universidad. Money se ha declarado inocente. Su universidad la ha suspendido hasta el 6 de octubre, que tendrá una nueva vista con el juez. Después de sus problemas con Penny Hardaway en Memphis, y ahora esto, Bates está dilapidando su carrera. Conferencia ACC Problemas para Duke. Su freshman estrella, Dari Witt Head, se ha fracturado el pie derecho. Es baja sin fecha de vuelta. Se habla de 6 a 10 semanas, por lo que no comenzará la temporada. John Scherer, en su temporada de debut tras la retirada del mítico Quachka, tendrá que ajustar su rotación para competir en la dura conferencia ACC. Los Florida State Seminoles han visitado Canadá para jugar en Ottawa. Kalev Mills se ha visto impresionante, y con Daring Green Jr. se han combinado para 45 puntos. Hay ganas de ver a Kalev junto a Matthew Cleveland y Baba Miller. Este trío puede hacer mucho ruido en la conferencia ACC. Conferencia Big East La Universidad de St. John visitó República Dominicana para enfrentarse a la selección dominicana. Un día grande para David Jones y Joel Soriano. Enfrentarse a su compatriota, Chris Duarte, en la tierra que los vio nace. Un espectáculo vibrante, el que se vio en el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travius. Duarte, con 29 puntos, fue el mejor, reclamando su estatus en EB. Joel Soriano no sabía, no, anotando 22 puntos y capturando 17 puntos. David Jones puso el espectáculo. Combates y tapones que hicieron vibrar a la afición. Duarte Cris, de la curva. Conferencia SEC Los Kentucky Whitecaps viajaron a Bahamas para jugar cuatro partidos en Nassau, donde consiguieron las cuatro victorias. Los dirigidos por John Calipari rindieron a buen nivel. Este año volverán a ser uno de los favoritos al título nacional. El National Player of the Year, Oscar Tisivie, será el referente tanto ofensivo como defensivo. Xavier Wheeler, Antonio Rives y el freshman Chris Livingston serán su mejor acompañamiento. Los Arkansas Razorvach realizaron este verano una gira de cuatro partidos por Europa, jugando en Valencia y Barcelona en España y en Lago Cuomo en Italia. Las sensaciones no pudieron ser mejores, ganaron los cuatro partidos de forma brillante. Los Freshman Estrella, Nick Smith Jr., Anthony Black y Jordan Walsh tuvieron notables actuaciones. El transferido de Missouri, Trevon Brasil, estuvo explosivo. Arkansas será uno de los equipos más divertidos de ver en toda la NCA. Son jóvenes y descarados.